Desde Calzanor apoyando el alarde de Onda Rivía y en especial a sus cantineras, Góra Maguadalupe Coa. El Duay en Servituac y Mafre felicitan las fiestas a todos los Onda Rivitarras. En la calle Mayor, Restaurante Sebastián, apoyando el alarde de Onda Rivía, Góra Maguadalupe Coa. En la calle Mayor, Restaurante Sebastián, apoyando el alarde de Onda Rivía y en el lugar de la Universidad de Colombia, ¡Gracias! Bueno, Gora Gasteac también estrena bandera de este año. ¿Qué tal estás, Gorka? Bien. Un poco nervioso, pero bien. ¿Nervioso? No. ¿Qué se siente llevando primer año la bandera de tu compañía? En sí es el segundo año porque tengo un hermano mellizo y hemos hecho alternando. Salí hace tres años, Beñat hizo dos años y este año salgo yo otra vez. Y bien, ya sé lo que es, pero aún así muy nervioso. Es una gran responsabilidad y es nervioso. ¿Qué esperas para el día de hoy, para el día 8? Pues quería buen tiempo, que era muy importante para mí porque si llueve la bandera coge mucho peso y eso ha cumplido. Y disfrutar, ver a la gente disfrutar de este gran día y disfrutar yo también. ¿Qué siente uno subiendo la calle Mayor cuando todo el mundo espera que muevas esa bandera de un lado a otro? Pues yo siempre he dicho que en el momento de entrar al arco, perdón, en el momento de entrar al arco siempre se oye como un ruido que no escuchas antes de entrar y te entran más nervios todavía, pero empiezas a darle la bandera y disfrutas muchísimo. O sea, es una pasada. Bueno, pues que lo disfrutes un montón. Vale, venga, a mí es que... Nerea, ya hemos llegado a la muralla. Esto ya está. Ya te digo, todavía no me lo creo, yo creo, la verdad. No me digas, ¿sí? Sí, sí, pero bueno, muchísima gente y tengo muchas ganas de empezar ya, así que a ver si empezamos. ¿Nerviosa? Bueno, la verdad es que pensaba que iba a estar peor y estoy muy bien, así que genial. Bueno, pues que lo disfrutes un montón, el tiempo aguanta, no nos llueve, así que nada, ¿qué te voy a decir? Que lo disfrutes un montón. Vale, es que ricasco. Ay, sorry, agur. Bueno, Miriam, ya hemos llegado, ya hemos llegado a la muralla, ¿qué tal estás? Pues muy contenta, se me ha hecho súper corto venir de Semendelo hasta aquí, o sea que espero que no se me haga tan corto todo el día, pero bueno, con muchas ganas. ¿Estás nerviosa? No, 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 he salido súper tranquila de casa, más incluso que los ensayos, o sea que bien, así que todo para disfrutar y ya está. ¿Hemos dormido bien? No hemos dormido nada, pero bueno, no pasó nada, aguantamos lo que sea hoy. Ese sentimiento de verte por fin en el espejo, hoy sí, hoy ya sí. Sí, 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 me ha impactado un montón, ha sido como ya que no quería ni moverme, pues sí, 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 muy guay. Pues Chloe, suerte es un montón, vale, venga, gracias Miriam. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno Irene, ya día 8, ¿qué tal hemos amanecido? Bien, a la mañana estaba un poco nerviosa y ahora ya bien, tranquila. Después de verte ya vestida, chapela, labios, ¿qué tal te has visto? Bien, es como que ya es tu día y lo tienes que disfrutar desde el principio y bien. Bueno, ese momento de salir de casa, ¿qué has pensado? ¿Cómo te has sentido? No sé, no sé qué pensaba, estaba tan nerviosa que estaba, no sé, y disfrutar. Cuando has hecho llegar a la compañía a casa, no les he podido ver porque tenía que esperar dentro de casa, pero bien. Ha venido el capitán, hemos bajado y ya está, una más. Bueno, pues que disfrutes mucho del día, el tiempo acompaña, nos ha aguantado bien, así que nada, disfrútalo mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, Inara, ¿qué tal? ¿qué tal ya día 8, ha llegado el momento? Sí, muy nerviosa, muy contenta, muy, muy contenta, pero muy, muy, muy nerviosa. ¿Qué tal te has visto a la mañana ya vestida, chapela, traje rojo? Pues ya cuando me he visto con el traje rojo, los labios rojos, la boina, he dicho, yo ya soy cantinera, este año ya sí. Este año ya sí, por fin, por fin, qué bien, el tiempo ha respetado, así que bueno, esperemos que lo disfrutéis un montón. Sí, yo ayer cuando vi un montón de viento, la lluvia, que no paraba yo, por favor que pare, me he levantado yo hoy y bien, bien. Sí, sí, respetará, respetará, pues nada, pásalo muy bien, disfruta muchísimo del día. Sí, gracias. A ti, Agur. Ya preparados, día 8, bien prontito, 8 menos 10 de la mañana, ¿qué preparados, no? Preparados y con ilusión. El que está hablando lleva desfilando 51 años. ¿Que se dicen pronto? Un poco más a lo que tú tienes, ¿no? Sí, ¿cuántos más? Más que tu vida, sí. Sí, así que con mucha ilusión, mucha emoción, el día 8 de septiembre, como todos los años, ¿no? Todos los años se repite nuestra tradición. Espero que nos permitan celebrarla con tranquilidad, que terminemos todos bien y viva la macho de Guadalupe, que es la que nos protege. Claro que sí, hondo pasa. Es que hay ricasco, Suri. Venga, vaya, Agur. Aquí los chicos se me escapan. Venga, chicos, ¿qué tal nos hemos levantado hoy día 8 de septiembre? Muy bien, con ganas de pasar el día. De pasarlo bien, de chiribito, ¿no? De tocar mucho el chiribito. Sí. ¿Habéis desayunado bien, fuerte? Sí, sí. Donde la cantinera también hemos tomado algo. O sea, doble desayuno. Hombre, como tiene que ser. Pues nada, disfrutarlo mucho y dar el callo, ¿eh? Por favor, que no se diga. A mí es que, ¿a dónde pasa? Unos días, ¿qué? A tope ya, ¿no? Joder, unas ganas ya, bueno. Sí, ¿habéis desayunado fuerte o flojete? Sí, dos desayunos. Dos desayunos. De la cantinera y el de casa. Bueno, ¿y qué esperamos para el día de hoy? Pues... Uy, que luego la mano os ve, que luego la mano os ve. Que mañana hay cole, que... Así que hoy hay que disfrutar a tope y... Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien, chicos. Venga, a mí es que... A vos. Abanderado de igual arantza legastea. ¿Qué tal hoy? No, 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 no. Ves tortuva de gallego. Claro. Ha respetado el tiempo, no nos llueve, así que contentos, ¿no? Sí, bueno, a ver. Espero que el tiempo aguante un poco. A ver, es que había andado malo. Para lo malo que había andado, por lo menos... Desde luego, si aguanta así, perfecto. ¿Cuántos años ya con la bandera de la compañía? Este... El noveno y el último. ¿Noveno y último? ¿Y por qué el último? Porque lo dejo aquí, al hermano. Ah, bueno. El hermano que está por ahí. Entonces, la emoción seguirá, seguirá ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, hoy, este año, el último, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Qué esperas para el día de hoy? Pues no sé, pues... Un año más, pero me imagino que un poco especial, ¿no? Al final, tantos años también... Un poco de pena, pero bueno, es lo que hay. Hay que dejar a los demás también un poco que disfruten de... Que no saben lo que es llevar esto también. Esto es... Es lo mejor. Poder llevar esto es... Es la hostia. Perdón, ¿verdad? No, no, no. Las cosas como son, pues nada, que lo disfrutes mucho este último año y... Mucha... Bueno... ¿Qué te voy a decir? Nada, nada, pues muchas gracias y a pasarlo bien vosotros. A Emilio Esquer. ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¿Qué esperas del día de hoy? ¿Qué esperas del día de hoy? Nada, que vaya todo normal, con tranquilidad, que nos pasemos todos bien y que no haya ningún problema. Es el objetivo y es nuestro día 8 y a pasarlo bien, genial. Pues nada, te deseamos lo mejor, que disfrutes mucho del día, que vaya todo estupendo, que el tiempo aguante y que nada, que disfrutéis un montón. Bye, mi es que, bye, agur. Bueno, Erea, ¿qué tal estás? Día 8 ya por fin. Sí, 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 muy bien, estoy súper contenta, nada de nervios, muy bien. ¿Has dormido bien? Sí. Sí, 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 de 8 y media a 4 menos 20. Bueno, muy tarde, te has levantado, ¿eh? De tirón, sí, sí. Qué bien, ¿y qué esperas para el día de hoy? Después de ya por fin ser cantinera, verte vestida de rojo. Yo ya estoy contenta. Ya estás feliz. Ya, para mí es lo más esto, sí. Pues nada, que disfrutes mucho del día, ¿vale? El carricasco, el carricasco. Agur. No, 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 no. Gracias.